Bueno, por fin se ha celebrado la fiesta de la democracia, una fiesta que nos ha dejado una resaca tremenda, la verdad. Y es que creo que la mayoría de los españoles estamos aturdidos con el resultado, así que en este vídeo de Memorias de Pez vamos a analizar un poco lo ocurrido y a responder a la pregunta que tenemos todos. Ahora, ¿qué va a pasar? En primer lugar os vamos a hacer un repasito rápido de los resultados electorales. Como bien sabéis, en España actualmente existen dos partidos que podían aspirar a la presidencia del gobierno, el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Popular, que aglutina al bloque conservador, tenía todas las papeletas de ganar según las encuestas. Es más, según algunas de ellas, el PP podría haber llegado a gobernar incluso en solitario con una mayoría absoluta, es decir, 176 escaños. No obstante, la perspectiva más realista es que el PP iba a necesitar a su socio de gobierno, Vox. Por otro lado, el bloque progresista compuesto por el PSOE y sumar, los socios del gobierno de Sánchez lo tenían más complicado para revalidar el gobierno. No obstante, lo que parecía imposible ha vuelto a suceder, sumándose así otro capítulo en la lista de particulares plot twist de Pedro Sánchez. A pesar de que el Partido Popular ha ganado las elecciones con un total de 136 escaños, los 33 escaños de Vox, los cuales se han pegado un batacazo, y los escaños de Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro no les llega para sumar una mayoría absoluta, quedando el bloque, liderado por Feijo, con 171 escaños. Por su lado, el bloque progresista contaría con 122 escaños del PSOE y 31 de sumar, que han logrado resistir el envite del PP respecto a los resultados anteriores. A estos habría que sumarles los escaños de los partidos independentistas de izquierdas, que ya se han pronunciado a favor, 7 de Esquerra Republicana, quien parece que pondrá unas condiciones asumibles por el PSOE, 6 de Bildu, quienes han dicho que por ellos no habrá un gobierno de derechas y uno del bloque nacionalista galego. Un total de 167 escaños, que tampoco darían para una mayoría absoluta progresista. Y ahora viene el lío, porque la llave de todo esto la tienen dos partidos nacionalistas periféricos de derechas, que son Junts per Catalunya y el Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco, más conocido por sus siglas, PNV, es un partido que ya apoyó la investidura de Sánchez en el 2019, y que además ha mantenido una clara guerra abierta en contra de Vox, el posible socio de Feijó. No obstante, no es un partido de izquierdas, y su abstención frente a una posible investidura de un candidato del PP ya ha ocurrido en otras ocasiones, como la investidura de Rajoy en el año 2011. Por otro lado está Junts per Cat, el partido del expresidente Carles Puigdemont, cuyos siete diputados son fundamentales. Junts votó en contra de la investidura de Sánchez, pero es cierto que éste ya había ganado los apoyos suficientes para ser investido, y no se sabe qué habrían hecho si esto no hubiese sido así. Sin embargo, pasa un poco lo mismo que con el PNV. Junts no es un partido progresista, aunque claramente los intereses territoriales de Vox van en contra de todo lo que defienden. Así que, ¿qué escenarios existen? Uno, el primero de ellos es que el PNV o Junts votarán a favor de un gobierno del PP. Eso sí, Vox tendría que quedar fuera del gobierno, ya que si no, es impensable que estos partidos pudieran acceder a esto. No obstante, este escenario es altamente improbable, y eso limita totalmente las posibilidades del bloque de la derecha para formar gobierno. Dos, otro escenario podría ser el de una gran coalición, en el que el PP y el PSOE se repartieran el gobierno. Un escenario que también es muy difícil de imaginar, dada la enorme polarización que existe actualmente en el país, y que llevaría al PP y al PSOE a una pérdida de votantes en favor de los partidos a su derecha e izquierda respectivamente en los siguientes comicios. Tres, el siguiente escenario sería el del gobierno progresista, que contra todo pronóstico es mucho más probable que el del bloque conservador. ¿Qué tendría que suceder para que esto se diera? Pues en primer lugar necesitarían los síes de alguno de los partidos llave, Junts o el PNV. El más probable para esto sería el PNV, que ya lo hizo con Sánchez en 2019. Pero además de esto también sería necesaria la abstención del otro partido. Es decir, la abstención de Junts. Y aquí está el tema, que según han quedado los resultados, Junts tendrá que decidir. ¿Tienen en su mano darle el gobierno al PP? Cosa que es improbable al PSOE o repetir las elecciones. La cuestión es, ¿cómo se tomará el electorado de Junts que sus dirigentes no hayan bloqueado el gobierno del PP Vox? ¿Perderían escaños en unas nuevas elecciones? ¿Qué pueden sacar en beneficio negociando con Sánchez? Esto es algo que nosotros aún no podemos responder, pero sí podemos daros otro dato. El escrutinio aún no ha finalizado y el voto extranjero, que se cuenta esta semana, podría cambiar algunas cosas. Si el bloque conservador gana otro escaño más, no sólo valdría con la abstención de Junts, sino que estos tendrían que dar un sí o en su defecto Sánchez tendría que negociar con Coalición Canaria. No obstante, el voto extranjero también podría beneficiar al bloque progresista y facilitar la investidura de Sánchez sin Junts. Cuatro, sea como sea, vayamos al cuarto escenario, la repetición electoral. ¿Qué pasa si no se consigue formar gobierno? Tras las elecciones, se va a dar un proceso administrativo y judicial que llevaría a la conformación del Congreso y del Senado el día 17 de agosto. A partir de este día, el turno es del rey. Y es que a Felipe VI le tocaría encargar la formación de un gobierno, tras haber consultado a los portavoces parlamentarios. Esto es de especial relevancia porque el rey no tiene que proponer al candidato más votado, sino al que tiene más posibilidades de formar gobierno. Evidentemente, para que esto suceda, los partidos políticos se tienen que poner las pilas, hacer los deberes y buscar los pactos cuanto antes, ya que el 21 de agosto el rey convocaría en zarzuela a los representantes de todas las formaciones para ver quién se encarga de someterse a la sesión de investidura. Si no se ha logrado esta investidura, tras la primera votación fallida, comienza a contar un plazo de dos meses para posibles nuevos intentos. Esto implica que si hay un fracaso a principios de octubre y si no se logra una alternativa en los dos meses posteriores, habría que disolver las cortes en noviembre y celebrar elecciones a los 47 días. Vamos, que de regalo de Navidad, los reyes magos nos podrían traer unas nuevas elecciones. Eso sí, si Sánchez logra la investidura al primer intento, el presidente podría tomar posesión el mismo 8 de septiembre y empezar su nueva legislatura. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo con una última curiosidad. Esta tabla que veis aquí corresponde a los resultados electorales si el voto de cada persona valiese exactamente lo mismo. Como podéis ver hay bastantes cambios y los grandes partidos salen beneficiados. Curiosamente, el partido animalista PACMA obtendría tres escaños y suponiendo su alianza con el bloque de investidura, Sánchez no necesitaría Junts para ser investido como presidente. Y por otro lado, podemos ver cómo sumar en primer lugar y Vox en segundo lugar han sido los más perjudicados por el sistema electoral. Y esperamos que este análisis os haya gustado y seguiremos con más. Así que no olvides suscribirte, darle a like y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.